Hola a todos espero que lo estés haciendo bien bienvenidos a otro vídeo así como van a esperar hoy vamos a ver otra plataforma llamada WeDocs. WeDocs es el último constructor en unirse al movimiento web 3 su objetivo es mejorar el status quo al centrarse en abrir y mejorar la eficiencia del capital y la liquidez de la neo economía especialmente los cripto activos en particular WeDocs se centra en dos pilares operativos a saber la cadena de valor extraeble en la consolidación de préstamos estas son estrategias comprobadas que ahorran capital pero su implementación no es técnicamente trivial de hecho la implementación de estas tres estrategias tanto dentro como fuera de la cadena recuerda una destreza tecnología que significa el segundo recuesto previo para la implementación de estos métodos en las diversas redes grandes es la formación de reservas de capital cuanto mayor señal las reservas más flexible será el despliegue en más rentables serán las ejecuciones con este fan WeDocs ofrece las opciones de participación en la cripto comunidad en la que todos pueden colocar su cripto activo inactivo en las reservas de capital compartido de recibir una parte de las ganancias generales es importante tener en cuenta que si bien sus opciones sobre acciones pueden parecer algo similares a las opciones populares de yieldfarm no son lo mismo en la similitud los usuarios pueden apostar el token nativo de WeDocs también llamado WeDocs y ganar el interés bajadero también en WeDocs de acuerdo con su capital apostado la diferencia sin bajo es que el capital de su programa en realidad se pone a trabajar en nuestras operaciones de agrupación de préstamos de valor instantáneo el cadeno de suministro sus mecanismos que utilizan estos flujos de efectivos son sin duda más productivos y por lo tanto sostenibles que las plataformas de cultivo de rendimiento profundicimos un poco más en la tecnología detrás de los mecanismos de valor de la cadena de suministros de WeDocs sus servidores analizan activamente todas las transacciones pendientes en los muchos servicios de find en diferentes blockchains identifican aquellas que generan ganancias se adelantan a EAS y así recogen las ganancias a cualquier pareja fáciles su realización requiere el dominio de las indicaciones de datos la ejecución a alta velocidad y el tratamiento óptimo los dos primeros pilares son puros conocimientos tecnológicos mientras que el último saber el tratamiento óptimo requiere muchas pruebas y errores suministrados para elegir la mejor ruta el enfoque de WeDocs para la implementación del último pilar es reductar una corte de PC de modo que pueden ejecutar prueba y error en paralelo en base a estos esfuerzos colectivos se puede encontrar el camino óptimo cualquier persona con una PC de repuesto puede utilizar la corte de ganar WeDocs simplemente ejecutando la aplicación WeDocs router actualmente si es disponible para macOS y windows esta estrategia de alistar al poder de las masas sigue en línea con el razonamiento el token WeDocs se puede negociar actualmente en el intercambio Coinspeed y pronto aparecerá en los servicios de indicaciones incluidos CoinGecko y CoinMarketCap las opciones de participación deberían entrar en funcionalmente en la primera decena de agosto el token WeDocs se puede negociar actualmente en el intercambio Coinspeed y pronto aparecerá en los servicios de en esa acción incluidos con el cogemar con market cap WeDocs les da un lanzamiento aero para ganar 200 tokens de WeDocs al principio crear una cuenta en WeDocs.com descarga ejecuta en el rato de WeDocs hasta que obtenja al menos 6 WeDocs comparta su opción sobre el en rotador WeDocs en Twitter con los hashtags a continuación una sea la comunidad de telegrama de de WeDocs reciba un código de directo envíe su código de lanzamiento aero y enlace de tweet aquí si quieres participar para ganar acciones que WeDocs apuesta al menos uno terminó en WeDocs.com captura sus comentarios sobre el rotador WeDocs en programas de participación en un vídeo he publicado en YouTube incluye algunos de los siguientes hashtags en la descripción de tu vídeo envíe el enlace de su vídeo de YouTube aquí puedes conocer al increíble equipo detrás de este gran proyecto están llenos de experiencia cada uno de ellos aportó algo único a la creación de este proyecto el libro blanco de WeDocs se verá que los procedimientos para las actividades mencionadas anteriormente se dividen en tres partes el principal está reservada para los bonos de participación de los embajadores a los inversores minoristas en el plataforma otra parte se utiliza para comprar tokens WeDocs en el mercado abierto de quemarlos reduciendo así la oferta él facilitando la apreciación de los precios la última parte financiera el desarrollo activo del marco de liquidez abierto de WeDocs siendo la economía web 3 la beneficiará final también puede seguirse en su cuenta distribuir que publican a diario de esta forma estarás al tanto de las últimas novedades además puede utilizar su grupo telegram es todo un equipo de administradores y criados que siempre están en línea para responder preguntas se han creado una comunidad increíble antes de terminar solo quiero decir que esto no sé un consejo financiero tiene derecho a sus propias que son invertir en lo que quieras este es el final de esta escena gracias por seguirme pues pero vete en otra acción y 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